Este fin de semana, el viernes, está Verduras Imaginarias, que es una obra de Martín Giner, que dirigió Julián Bernardi, y donde actúa Charlie Roland y yo. Es una obra realmente que es divertida, pero al mismo tiempo es un humor irónico que tiene que ver con nuestra sociedad, tiene que ver con el lugar que nosotros, o el rol que decidimos ocupar como para pertenecer a la normalidad. Y bueno, realmente es una obra que te cuestiona, pero que al mismo tiempo te reís y no salís así dramáticamente conmovido. Esto será el viernes entonces, a partir de las 21.30 horas. Exacto, y con un bono de contribución de 80 pesos, que 40 para jubilados y estudiantes, y que desde ya, aquel que quiera concurrir al teatro y tenga alguna dificultad, que pasa por lo económico, que vaya igual porque va a entrar, eso sin duda. Y el sábado está la cordura. Mismo horario, ¿no? Mismo horario, 21.30, mismo autor, que es Martín Giner, mismo director, Julián Bernardi, y bueno, actúan Julio Benítez y Santiago Cámpora, que también tiene la temática que aborda este dramaturgo, es muy relacionada a la sociedad actual, muy relacionada a la comunicación, y a estas cosas que uno confunde y de pronto donde no se sabe ubicar con respecto a lo que te plantean las normas o las estructuras. Así que las dos, son dos obras que te cuestionan y al mismo tiempo las pasas bien. Sin lugar a dudas, dos obras emblemáticas entonces y protagonistas de este ciclo. Sí, 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 han sido muy importantes, y bueno, desde ya lo dijimos en la conferencia anterior, les agradecemos un montón a ustedes, a toda la prensa que nos ha dado la oportunidad durante todo este ciclo de poder difundir las obras, porque hubo muy buena respuesta del público. Justamente eso iba a preguntarte, estamos promediando ya este ciclo, cómo ha sido la respuesta, cómo ha sido la repercusión, y qué se viene para el resto del año, porque luego si no, estos ciclos se extrañan. Sí, no queremos que nadie nos extrañe, queremos estar presentes todo el año. No, ha sido muy buena. Lo que notamos es que hay mucha más gente que no pertenece a ese público que va habitualmente al teatro, te encontrás con caras nuevas, con gente que te dice, porque uno investiga, que se enteró por la radio, que se enteró, bueno, que de pronto vio la nota en Facebook, que un amigo le dijo y después lo escuchó por la radio, entonces decidió ir. Es decir, creo que ha sido muy, muy buena. Tenemos las obras en general, tienen una cantidad de público que va entre los 30 y los 60 personas en cada una de las funciones, y por supuesto que vamos a seguir a la Asociación Teatrantes Bariloche, a la cual pertenezco, nos hemos propuesto, somos aproximadamente 90, mantener todo el año el interés constante del público por el teatro. Queremos que sea una alternativa que se tenga en cuenta a la hora de decidir qué hago. Y bueno, que los artistas locales hacemos todo lo mejor, dando la pasión que tenemos por el teatro. Así que, repetimos entonces, viernes... 21 a 30 horas, Escuela de Arte de la Llave, que es Oneli y Sobral. Sábado, 21 a 30 horas, Escuela de la Llave, Oneli y Sobral. Y tenemos ahí verduras imaginarias el viernes y la cordura el sábado.